Entonces, para poder cambiar esta apariencia y evitar que aparezca aquí la forma clásica del selector de archivo, lo que vamos a hacer es adaptarle un estilo al input para que ese control se le reduzca el ancho. Por ejemplo, si le pongo un ancho de un pixel, entonces va a quedar ya bastante pequeñito. Y de ese modo, prácticamente lo estaríamos como desapareciendo. Entonces, si alcanzamos a ver aquí a un lado del botón que dice imagen de producto, aún se alcanza a ver ese pixel del input. Para ello, vamos a modificar también el botón. Aquí le vamos a agregar también un estilo. Y a este le vamos a cambiar el margen. El margin left. Le vamos a poner menos uno. Para que se recargue más a la izquierda. Y ya tenemos, o ya nos quitamos ese pixel que se veía. El input de seleccionar imagen existe. Pero como este label que dice imagen de producto le dimos como la apariencia de botón. Entonces, cuando le demos clic, en teoría debe de abrir el selector de archivos. Pero no lo abre porque aquí a nuestro input debemos ponerle un ID. Y una vez que la etiqueta ya está asociada ahora sí a ese ID, ya nos despliega el selector de archivo. Bien, también el botón llamado o que dice guardar producto se ve pues un poquito pegado con nuestro formulario. Para poder evitar que esté de esta manera, lo que vamos a hacer es a este grid cambiarle una, o hacerle unas modificaciones a su estilo. Para que, por ejemplo, tenga un margen de 5 alrededor. Y también vamos a hacer que el contenido se aline al centro. Entonces, una vez que guardamos los cambios, ya se modificó. Y ahora sí, ya toca hacer las modificaciones para que el producto se pueda guardar en la base de datos. Bien, entonces, para poder hacer que se guarde en la base de datos, vamos en primera a complementar la función handleSubmit. Ahí está. Vamos aquí a evitar que el formulario se envíe por medio de i.preventDefault. Y luego, vamos aquí a validar si tenemos imagen seleccionada. Es decir, si mi estado de image tiene valor o es diferente de nulo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es guardar la imagen en el storage para poder obtener la URL y luego adjuntarla al producto para que finalmente se guarde en la base de datos. Para ello, necesito definir un nombre del archivo y este nombre de archivo lo vamos a tener con un texto, por ejemplo, img. Y luego vamos a generar o a obtener el timestamp para poder darle un nombre único por medio de date.now. Y luego vamos a adjuntarle también la extensión del archivo y esa extensión la tenemos en image.type. Entonces, esto nos va a dar algo así como img y el timestamp punto, por ejemplo, jpg. Luego vamos a generar la referencia de la imagen, pero para esto hace falta configurar el storage. ¿Qué vamos a hacer para poder modificar el storage o acceder a él? En nuestro archivo de configuración de Firebase, aquí vamos a acceder al storage por medio de una función llamada getStorage. Para ello la vamos a importar, voy a poner aquí las llaves y luego from y aquí Firebase diagonal storage. La función dijimos que se llama getStorage, entonces accedemos a ella y luego vamos a inicializar también aquí una constante nueva llamada storage. y esta va a ser igual al getStorage, similar a como lo hicimos con getDatabase y le vamos a pasar como parámetro la instancia de app. Luego esa constante storage la vamos a exportar también para que desde nuestro componente de producto podamos acceder al storage. De esta manera lo voy a importar aquí, ya voy a utilizar la base de datos y el storage, ambos a la vez, gracias a la exportación que tenemos en Firebase config. Entonces aquí ahora sí vamos a crear lo que es la referencia. Vamos a crear una constante llamada imageRef. y esta va a ser igual a, aquí algo que se me pasaba también, es que necesitamos importar también ref de storage. Firebase diagonal storage. Necesitamos importar ref, pero a este le vamos a dar un alias porque ya tenemos un ref que es de base de datos y este ref le vamos a llamar como stdstorage ref. Bien, entonces aquí va a ser igual a stref. y vamos a pasarle como tal la instancia del storage que ya importamos y luego vamos a pasarle lo que es la, la ruta o el pad. Y en este vamos a poner diagonal products, diagonal y el nombre de la imagen. El nombre de la imagen que es, o está en nuestra constante llamado imageName. Entonces ya tenemos la referencia de la imagen. Luego sigue hacer la carga del archivo al storage. Para esto también, aquí nos hace falta importar una función llamada upload bytes para poder cargar el archivo. Y esa función upload bytes la vamos a utilizar acá. Esta función requiere que le pasemos como parámetro, en primera, lo que es el storage. Para esto, vamos a generar aquí como una referencia nueva por medio de stref. Vamos a pasarle aquí la instancia de storage y luego vamos a pasarle la referencia de la imagen. Luego, lo que vamos a hacer es pasarle el valor que sería como tal el archivo que lo tenemos en el estado image.file. Con esto se estaría realizando el envío del archivo y luego, una vez que recibamos la respuesta positiva de que ya se almacenó correctamente. Entonces, lo que sigue es guardar el producto en la base de datos. Ok, pero antes debemos obtener la URL del archivo guardado. Para poder obtener la URL del archivo guardado, vamos a necesitar también otra función llamada getDownloadURL. Esta función la vamos a invocar acá. getDownloadURL. Vamos a pasarle la referencia de la imagen y cuando obtengamos esa URL, cuando obtengamos esa URL, entonces aquí vamos a poner la URL en el estado de producto por medio de setProduct y vamos a pasarle aquí todo lo que tiene producto y también vamos a cambiar una propiedad llamada image y esta va a ser igual a la URL que acabamos de obtener. Y luego vamos a mandar a guardar el producto. Para ello, vamos a generar una nueva función llamada saveProduct y a esta función le vamos a pasar igual los datos del producto que queremos guardar. Como si, bueno, si nosotros hacemos esto de actualizar el estado, se actualiza en sí el estado, pero no podemos acceder directamente ya aquí a product para poder mandar a guardar esos datos que en teoría ya deberían estar actualizados, sino que sucede aquí que se manda a actualizar el estado, pero no tenemos los datos como tal ya frescos aquí. Por lo tanto, necesitamos como armar un nuevo objeto que va a ser prácticamente lo mismo que hicimos aquí. Vamos a poner aquí todo lo que tiene product y también vamos a enviar su propiedad image, la cual va a llevar la URL. Entonces de esta manera vamos a enviar a la función llamada saveProduct los datos del producto que queremos guardar. Luego también acá en caso de que tengamos un error, en caso de que tengamos un error al guardar la imagen del producto, vamos a hacer un log de ese error. y hasta aquí quedaría implementada esta funcionalidad del handleSubmit. Sin embargo, nos hace falta implementar la función llamada saveProduct. Esta función va a recibir como tal los datos del producto. le vamos a llamar, por ejemplo, al parámetro item. Y esta función aquí lo que va a hacer entonces es guardar en la base de datos por medio de la función push. Vamos a generar aquí una referencia que va a apuntar hacia la base de datos que ya importamos. y la ruta en la base de datos va a ser diagonal products y vamos a pasarle como valor el ítem recibido. Una vez que se haya registrado en la base de datos, vamos a hacer la redirección porque el producto en teoría ya se guardó en la base de datos, entonces ahora habría que hacer la redirección por medio de props.history.push y aquí le indicamos que queremos ir a la raíz diagonal productos de nuestra aplicación y listo. En caso de que ocurra un error al intentar guardar en la base de datos, vamos a mandar a imprimir en la consola el error. Y ya con esto estaría implementada la función de guardar producto. Vamos a ver si funciona. Aquí tenemos este error en productos, la línea 53. O acá, es que faltó el parámetro e. No lo pusimos. Luego aquí hay otra. O le puse error, faltó una R. Bien, entonces, vamos a, por ejemplo, ponerle datos. Solamente así de pruebas y un dato rápido. La imagen de producto, vamos a seleccionar una y vamos a darle guardar. Aquí vemos que no se redireccionó. Vamos a ver qué sucedió. Y si vemos acá, nos dice que en el storage no tenemos permisos para poder escribir en diagonal productos. Para ello, necesitamos modificar las reglas del storage. Por default, viene esta regla donde se requiere una autenticación para poder escribir. Vamos a agregar una regla nueva. Aquí le vamos a poner match. Y vamos a indicar la ruta, es diagonal productos o products. Diagonal y vamos a poner aquí cómo está el ejemplo este de all paths. Esto significa que dentro de products vamos a poder escribir. Aquí vamos a habilitar el permiso. a ver, es allow read y también comma write punto y coma. Entonces, con esto vamos a prácticamente a permitir que cualquier usuario sin autenticación pueda escribir dentro de la carpeta products del storage. Publicamos las reglas. vamos a intentar subir otra vez el producto. Al parecer no se está guardando. A ver, vamos a crear una carpeta nueva aquí llamada products. ya existe. Vamos por un segundo o tercer intento. Y no. Veamos la regla. Products diagonal al paths. A ver, según acá, cuando lo ejecutamos nos decía que no se guardaba, pero en realidad ya se está almacenando el archivo. Veamos en la base de datos. Aquí no se está guardando en products. Y no se guarda en products porque getdownload.url o más bien la parte de bloodfiles genera ese problemita que en teoría ya está resuelto. Vamos a hacer recargar y otro intento. y listo. Ahora sí ya se registró el producto y vamos a ver aquí en Firebase y ya tenemos aquí los datos del producto. Lo que sigue después entonces es empezar a leer los productos que ya deben empezar aquí los cuales ya están registrados. los productos. ¡Gracias!